Este domingo 17 de junio en el Campo Santo Cooperativo Vida Eterna, ubicado en Pavones de Pérez Celedón, se llevaron acá una serie de actividades para conmemorar el Día del Padre. Unas 200 personas participaron de la Eucaristía y otras actividades que se realizaron. Para nosotros, pues tradicionalmente, pues celebramos, invitamos a las familias que ya tienen a sus papitos acá con nosotros, hacemos una misa, ya por muchísimos años, casi 12, 13 años de estar haciendo esta actividad, este año quisimos variarla un poquitito y quisimos también implementar una serenata. Adicional a eso, pues traerle a todos nuestros clientes beneficios adicionales. Hoy contamos con la participación de Clínica Copeagri, que está haciendo tomas de presión, pruebas de azúcar, que le está regalando descuentos a la gente para que visiten posteriormente, con consultas médicas, y pues el equipo de psicólogos de Medina y Asociados, que son quienes nos ayudan en diciembre, con una charla que se llama Un Beso Hasta el Cielo de esta Navidad. Esta ya es toda una tradición, el objetivo es reunir a las familias para celebrar la memoria de los padres que ya no están con nosotros. Pues básicamente ir innovando en este tipo de actividades es parte del compromiso que tenemos con nuestros clientes, pues para no quedarnos solo con ese recuerdo de venir a dejar a su papito en un lugar tan hermoso como este, sino pues darles más servicios adicionales. Y pues también tenemos para los chiquitines que se vienen y no queremos que relacionen el Campo Santo con un lugar de miedo o feo, les pusimos un inflable para hoy, para que ellos también se diviertan y pues puedan ver que el despedir a alguien o que la muerte es parte de un proceso de vida y que es necesario que también estemos preparados en este sentido. Los participantes se mostraron complacidos con la organización y por el detalle de acercarlos a sus seres queridos que ya partieron. Esta actividad es muy exitosa, me parece a mí, y para nosotros las familias que hemos perdido algún ser querido, nos hace sentir como cerquita de ellos. Ahora el padre decía, no es que no están, ha transformado la vida, la existencia de ellos. Entonces, es un sentir que ellos están, que están junto a nosotros, que nuestras palabras pueden llegar a ellos, nuestros sentimientos también. Bueno, a nosotros nos gusta mucho desde que mi papá se murió, hemos encontrado que en cualquiera de las misas, el día de la madre, el día de los difuntos, el día del padre, primero el encontrarnos, el saber que la pérdida de un ser querido no es un dolor individual, sino tanta gente que vemos aquí, que lleva el mismo dolor que nosotros, uno sabe que ellos están en un lugar mejor, pero igual no se olvidan. Esta es una actividad que ya tiene 13 años de llevarse a cabo de manera consecutiva.